El ciclo de conferencias alternativas para un desarrollo sostenible se realizó el viernes 14 de septiembre en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas del Campus Universitario de Posadas. Durante su apertura, el rector se refirió a los temas de la agenda universitaria, entre los que se encuentra el debate respecto al tipo de desarrollo que queremos. Y desde estas políticas de Estado me parece que también el debate de qué tipo de desarrollo, qué tipo de energía, qué tipo de medio ambiente, qué tipo de sociedad, el desarrollo científico-técnico, quiénes y cómo lo desarrollan, la educación, cada vez más y mejor educación, son temas prioritarios de la agenda universitaria, el papel del Estado. El papel de la política como herramienta de transformación de la sociedad, la participación de la juventud, son todos temas prioritarios de la agenda universitaria. Y en ese sentido también podemos destacar que la Universidad de Misiones recientemente ha podido consolidar convenios con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONICET, que nos ha permitido por primera vez en Misiones tener dos unidades ejecutoras del CONICET con un equipo de científicos de nuestra universidad involucrados. Hemos podido avanzar en la creación de doctorados y posgrados dentro de la universidad y acabamos de firmar importantes actas de trabajo con el Parque Tecnológico de Itaipú en temas como hidrógeno, desarrollo regional, cuestiones de arte, desarrollo turístico y una feria de ciencias trinacional. Es decir, estamos invirtiendo esfuerzos y recursos en la posibilidad de que en nuestra región se genere conocimiento y desarrollo científico tecnológico que acompañe esta discusión y este debate que va a ser permanente sobre qué tipo de desarrollo queremos, pero que necesitamos ese desarrollo, ese acompañamiento científico técnico para el tipo de desarrollo que finalmente decidamos que vamos a emprender o que estamos emprendiendo. El ciclo fue organizado por el Programa de Relaciones Internacionales e Integración Regional de la UNAM en conjunto con la revista argentina Forestal y está justificado en una decisión de la universidad de abrir espacios a las discusiones de los temas regionales. Desde el área de Relaciones Internacionales e Integración Regional, la Universidad Nacional de Misiones fijó como norte propiciar la integración regional y poner a disposición de la sociedad misionera de corriente y tener la posibilidad de debatir con personas, con instituciones públicas y privadas de los países limítrofes. Los participantes y disertantes son científicos, funcionarios y empresarios de organismos e instituciones provinciales, regionales e internacionales. En este caso surgió la posibilidad de un tema que se trataba en Río, que es una agenda de Estado, Río más 20, el tema del cambio climático, y conociendo la experiencia del profesor de la Universidad Federal de Visosa, Aristide Ribeiro, que él está trabajando a través de su instituto en mediciones, en plantaciones forestales y en plantaciones, en actividades agrícolas, cómo está impactando el cambio climático, consideramos oportuno comenzar el abordaje de este primer ciclo de conferencia con la suya. Y en ese sentido, también con el vínculo que nosotros tenemos con el Parque Tecnológico Itaipú, Universidad Nacional de Misiones y Parque Tecnológico Itaipú, consideramos relevante que ponga a disposición la experiencia que ellos están llevando adelante en su espacio geográfico y que en su nueva misión incorpora a la triple frontera. Y como esto es política nacional y política de la Universidad Nacional de Misiones, consideramos oportuno que venga a contarnos y a debatir sobre esta temática. Lo mismo con esta experiencia de papel misionero que tiene una inversión significativa desde el punto de vista privado para abastecerse de energía a sus propios emprendimientos y generar energía, inclusive entregando a la red. Y la experiencia de Costa Rica, que es a nivel mundial muy conocida por, fundamentalmente por los pagos por los servicios ambientales y con el carbono neutro, bueno, que quien mejor que una persona que fue el impulsor de estos temas en Costa Rica, venga a contarnos. Entonces, que son medidas de mitigación al cambio climático que se está produciendo. Y a esto, en contrapartida, dijimos, bueno, necesitamos trabajar con algunas empresas, hicimos un relevamiento, como este también es el primer ciclo. En esta primera oportunidad, invitamos a Lipsia, que es una empresa de emisiones, cuyo capital principal no está en emisiones, pero es un ejemplo en cuanto a la certificación y al aprovechamiento. Y una empresa de corrientes, Pomera, que es una parte de un grupo más grande. Son empresas que están certificadas. Y esto, bueno, moderado por Fundación Vida Silvestre, que hace tiempo está trabajando en la selva paranaense, y están próximos a implementar los pagos por servicios ambientales a nivel experimental en un municipio. Entonces, consideramos que estos temas son de mucha actualidad, de fuerte impacto ambiental, de fuerte impacto económico, y lo hacemos en el ámbito del área de Relaciones Internacionales, en realidad en el espacio de la Facultad de Ciencias Económicas. El encuentro contó con gran afluencia de público interesado en los temas expuestos. Los organizadores tienen previsto abordar nuevas cuestiones en sucesivos ciclos de conferencias. El lunes primero de octubre a las 15 horas, el aglomerado productivo forestal presentará su fase 2, en el Polideportivo de la localidad de Ruiz de Montoya. La apertura estará a cargo de su titular, el ingeniero Alex Siegler. En la oportunidad, se presentarán los nuevos proyectos sectoriales, y algunas empresas ofrecerán un relato de sus experiencias en la concreción de proyectos. También el director nacional del FONTAR, Facundo Lagunas, expondrá sobre las nuevas herramientas de este fondo para dar continuidad a la tarea del APF, y se desarrollarán exposiciones de expertos sobre diversos temas como la evolución de las exportaciones de remanufacturas en la región, los estudios de prefactibilidad de una planta de MDF, y la continuidad de la asistencia del PROSAP al aglomerado productivo forestal. Están invitados empresarios, productores, emprendedores y cámaras sectoriales. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo domingo para seguir compartiendo información. De buena madera. Establecimiento maderero Larrague Chodorje Sociedad Anónima. Planta Industrial Monte Carlo sobre Ruta 12. En la Puerta de Misiones, una empresa familiar que contribuye al desarrollo de la región. Acerradero Puerta de Misiones. Desde 1992, dando trabajo a los misioneros. Vivero y forestaciones propias apostando al manejo sustentable. Acerradero Puerta de Misiones. Ruta Nacional 14 y Provincial 105. San José. Misiones. 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 Misiones.